¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Minchetaya y aquí estamos en un nuevo capítulo de Planet Coaster con el especial de Halloween 2019 y bueno habíamos quedado en esta zona y he puesto algunas cosillas ya rellenando y demás, vale. Al final aquí he puesto dos atracciones pegadas, espera que nos acercamos, normalitas, le puse niebla de colores y tal pero nada, le puse estas dos para rellenar este hueco y aquí puse pues decoración y fui poniendo tiendas, baños, cosillas que hacían falta rellenando con arbustos, con setos y árboles y lo que he puesto también ha sido esto que tiene tiendas y baños creo y luego qué más, esta otra atracción que es de nenes vale, no es tal pero que hacía el caso, entonces aquí ahora lo que vamos a hacer es buscar criptas por ejemplo para empezar a poner aquí como cementerios y demás para como alejarnos ya de la zona pueblo de aquí y no tiendas no, en decoración será y la idea es eso, poner como cementerios, criptas, un poquito más así para luego ya centrarnos en la parte final que es la de las calabazas, que luego a lo mejor va y no porque mi gozo en un pozo pero vale, que si tengo que escribir aquí no puedo, tengo que borrar primero lo que hay de escribe para buscar a ver si hay algo que a lo mejor hay que buscarlo en edificios o en otra cosa, no lo sé vale, 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 vale aquí ya tenemos una, perfecto perfecto pues aquí que va, vamos a tener que acercarnos tiene tienda y tiene espérate, zona de no sé qué entonces ¿cómo lo hacemos? Vamos, hay que llevar el camino por aquí, que es de actuación o de algo, es de un punto de interés, porque tenía estrellita, pero bueno, no sé, lo vamos a colocar así, ¿vale? Eh, por aquí no hay nada, déjame mirar, porque a lo mejor por aquí sí hay más tienda, I don't know, ya os digo que me está yendo como el carajo esto, ¿vale? O sea, no sé qué pasa, pero me está yendo como súper lentísimo, tarda en cargar un montón, pero vale, pero vale, oh, graveyard shopping, qué fuerte, qué fuerte me parece. ¿Veis que me va como el puto culo que le estoy dando para otro lado y no? Este sí me convence un poquito más para meterlo por aquí, para los que salgan de aquí que vean así cosita más tal, es alargar el camino y poner alguna atracción guapa. Y cuando digo atracción guapa, quiere decir, eh, montaña rusa, una montaña rusa que te los encoja. Y como aquí tenemos mucho sitio, que venga así lo grande que sea y hacemos camino para ahí, por ejemplo, zombie X, ¿qué es eso de zombie X? Bueno, si carga, si carga, si carga, la puntuación está buena, o sea, 6 con 25 en verde, ah, pero es muy moderno esto, ¿verdad? No, esto va a ir para el parque de movies, esto va a ir para el parque de movies fijo, pero no, no. Vale, está el gothic horror, es que esto aquí no cabe ni para atrás, si es que al final me voy, me voy a montañas rusas que no. De todas maneras me da la impresión de que el parque este, al ser en ciudad, es más pequeño. Me da la sensación bastante grande. Wonderful coaster. Problema que no tiene unas muy buenas puntuaciones. Vale, a ver, a ver, a ver, que aquí hay más. Witch's Castle. Todo en verdecico. Ahí va, pues no lo muevo más. Ya subiremos alrededor, ¿no? Para que no quede ahí todo levantado. Y lo más importante. La entrada y la puta salida. Que ya me estoy viendo, que va a dar una revuelta por aquí dentro. Que me voy a arrepentir. Ya lo estoy viendo. Vamos a dejarlo así mientras. Vamos a... Bueno, no sé para qué le he dado afuera camino. Vamos a seleccionar esto. No, una mierda. Una mierda. Vamos a guardar primero. Vamos a guardar primero. Que ya cuando estaba poniendo toda la decoración de antes para dejarlo preparado. Dos veces se me colgó. Dos, no una. Dos. Y no vaya a ser que después de haber colocado esto. Se vaya toda la mierda. Así que... Voy a asegurarme. Voy a asegurarme. Porque es que hoy va... Yo no sé qué pasa. No sé qué pasa. De todas maneras, es en general. Porque el wifi, debe ser como hace mal tiempo aquí. Va como la puta mierda. Aquí normalmente con el móvil cojo perfectamente el wifi. Y es que hoy te lo juro que le está costando la vida. Vale, entonces ahora vamos a unir el camino y la entrada. ¿Cachondeo? Ahí vamos. Y la entrada. Ahí que vamos. Vale. Y... A ver cómo se nos ve. Vamos a intentar... Uh, espera, espera. Que aquí tenía que levantar camino. Aquí tenía que levantar terreno. Y ahora sí que sí. No, pero no te me muevas solo. Que me estás agobiando. Vale, vamos a darle aquí. Vamos a... Cargar completa. Siempre. Cargar completa. Y le vamos a dar a probar. Y a meternos dentro. Bueno, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, de momento De momento no tiene mala pinta A ver A ver Efectos tiene, está corrado Uy, ya empieza ahí a coger velocidad ¿No? ¿Está haciendo cosas raras esto o qué? Ah, vale Ya me estaba rayando yo en plan de Me cago en la puta Como tengo que sacar la montaña rusa Porque no vale Uh, qué impresión ¡Suscríbete al canal! 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 Porque eso puede ser una explosión en cadena Porque a ver Si se rompe y sales a toda hostia No lo vas a contar O sea, en el momento en el que te pegues la hostia Ya Es lo de menos, ¿vale? Y con la adrenalina y demás Pues mira Pero ya te digo El rollo ese de Que me maree Y tenga ganas de vomitar Y no pueda aguantarlo O algo así Me raya muchísimo Y lo mismo me pasa Pensando con otra gente Que le puede pasar lo mismo Y es como Dios mío Dios mío Dios mío Sé que es una paranoia absurda Pero A mí me da mucha cosa Me da mucha cosa Bueno La montaña rusa me ha encantado La verdad Me ha gustado un montón Sí señor La putada es esa Que no sé por qué Me va el juego a trompicones Un poco No me va fluido También es cierto Que tengo mucha mierda metida De decoración y demás Pero bueno Al inicio del parque Tampoco teníamos mucha cosa metida Y también iba un poco así Entonces no sé Tengo que mirar A ver qué le pasa Si es que le falta algo Al ordenador Que le tenga que meter O no sé No sé Vale Vamos a abrirlo No sé ni el dinero que cuesta La verdad No mire 20 pavos A ver si sube la gente Vamos a poner algún cementerio más A ver Decoración Así luego ya La última parte La hacemos un poquito más De calabazas De espantapájaros De granjas De Si puedo Porque a lo mejor Luego veo que no tengo suficiente Pero creo que sí Vamos a poner por aquí Alguna de estas Uy esta es enorme Pensé que era más pequeña Eh no Mira esta podemos ponerla por aquí Tapando para los que salgan No sé cuál es el derecho Y cuál es el Vale Esto es así Esto es así Y así que queda Vale No hay mucho más ¿Verdad? No No hay una mierdita más Entonces A ver Vamos a empezar ya con las calabazas Vale Voy a darle al pause A ver si así vamos un poco más fluidos Que tampoco es que vea mucha mejoría Pero vale Eh Pero sí Vamos a darle ya las calabazas Porque tenemos poco sitio ya Eh Tenemos poco sitio ¿Esto qué es? Killer pump Porque por aquí tendremos algún arbusto Albusto Sí Algún abeto Arbusto Árbol Por favor Uh Mira una tea time Ah mira 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 Esta podemos poner un poquito por aquí Más para nenes Eh Más para nenes Que ya me dirás tú Si llegan hasta aquí Es más Es más ¿Cómo tenemos esto? ¿Por qué? Esas lights Podemos ponerlas por aquí mejor ¿No? Vale Un segundo Vamos a alargar el camino Entonces Vamos a Aquí Además lo tenía en decoración Tócate los huevos Decoración esto Y el espantapájaros Vale Pero Pero esto Vale Vamos a ponerlo aquí Si me carga Madre mía Tan alto estaba Vale Perfecto Eh Está pegado a la casa Pero es que De todas maneras Había un arco por aquí De calabazas Hay que bajarlo un poquito A ver Le damos No tanto Ahí Le damos ahí Así 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 Esto no sé ni cómo Es que estoy tan lejos Que no veo Que no veo Pero es que si no Tampoco tengo perspectiva No te muevas más Vale 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 Guay Vale ¿Esto qué es? Halloween Pan Ah Un restaurante De Halloween Mola Mola Tengo que ponerlo un poquito Más así Entonces Esto lo Bebemos así Ahí vamos Perfecto Porfa Muévete Vale ¿Esto qué es? Ah Qué cucada ¿Por qué no me va? Tengo que ir muy así O sea Tengo que hacerle un camino Pues le haremos un camino Pero se lo haremos luego Vamos a poner otro espantapájaros Por aquí Creo que está un poco alto Maidorka Raid Vale Espérate Entonces Espérate Porque primero Vamos a venir aquí Primero Vamos a venir aquí Y Caminos Luego Seguimos Mundo calabaza ¿Vale? Pero de momento Camino Ostras Pues yo pensé Que nos quedaba Más Por hacer Me refiero Que nos quedaba más Por crear O sea Más espacio Pero no Ah Mierda Ya empezamos Ah No 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 Empezamos Está bien Que tampoco necesitamos Una pedazo cola Aquí O sea Las cosas como son Ahí vamos Le va Quieto Quieto Le vamos a dar A No Ahí no Aquí Y le vamos a dar A carga completa Siempre Y abierto Perfecto Y Me faltaba el camino De aquí Vale Me faltaba el camino De aquí Así que lo vamos a poner Si decide cargar Por favor Cola No Caminos Ahí vamos Oh no Lo hice todo movido Pero porque se me mueve Solo ¿Qué más? Tenemos esto Pero esto quizá Lo podemos Ah no Espera Espera Esto es una atracción No me acordaba A ver como es de grande No sé cuál es la atracción Que hay dentro Pero vale Supongo que esta Será la entrada No No lo sé No lo sé No lo sé Y la salida Es Tal que aquí Tal que aquí Pero ¿Por dónde salen? Ah vale Vale No veía el hueco No veía el hueco Y era como Eh Perdona Pero no No Si hay hueco Hay hueco Así que no hay problema No hay problema Antes de nada No 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 Camino 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 Antes de nada Vamos a seguir con este Si no No vamos a poder unir Vale Vamos a unir El camino El camino de Camino de Salida Y el camino De entrada Ahí vamos Ahora sí quitamos esto Y A ver Como Entramos aquí Para ver la atracción Ahí Ahí podemos darle ¿No? Sí Vale Entonces Vamos a darle Carga completa Carga completa Obviously Y abierto Ya Me da igual De dinerillo Y lo que quiero Es una perspectiva Un poquito más amplia Porque aquí No nos van a caber Grandes cosas Vale Decoración ¿Qué más hay? Ay Me duele la espalda Vale Decoración Tenemos Eh Esta con Shop Que podemos colocarla Tal que aquí El mundo Calabaza Vale ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Esto qué es? Nada Calabaza De decoración Por aquí Calabaza De decoración Por aquí Yo que sé No sé No sé Uy Ensartados De calabaza Vamos Vamos a ponerlo Aquí Oh shit Que este ya tiene La entrada Y la salida Merde Vale Vale No Mmm Sí Lo vamos a poner Quítalo 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 Vale Sí que lo vamos a poner Pero Controlando La entrada Y la salida Así llenamos Este espacio De aquí Y a ver Si ves Alguna montaña Rusa Así guapa Quiero Una cosa Así Chula Era esta Vale Vale Esa es la Entrada Si la ponemos El revés Tiene que ser así La salida Para ahí La entrada Para ahí Pero entonces Vamos a mover Esto más Lo que podamos Aquí Vale Adjudicado Y no sé Por qué Se ha puesto Así Pero vale Camino Salida Hay que Vamos Entrada Ya volvemos Por aquí A ver Una entrada Pequeñita Vale Ya me estoy pasando Porque creo que ya Lo estoy haciendo demasiado Grande Pero bueno Me acabo de dar cuenta Voy a grabar A guardar Digo Voy a guardar Porque como ahora Se me borre Sin haber guardado Nada Me da algo Le damos Aquí Le damos Carga completa Y Abierto Y que más Que más Que más Que más Déjame ir En esta perspectiva Por si no No me entero De nada A ver Menos mal Que se me ha ocurrido Grabar Cuando os Dije Grabar Bueno Guardar el juego Cuando os dije Porque no pasó Ni un puto minuto Y se me Bueno 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 O sea Menos mal Que se me encendió La bombilla Y lo he grabado De verdad Porque Hubiese perdido Todo esto Todo Vale Vamos a ver La salida Estábamos aún encima Con la salida O sea Venga ya En serio Y ya habíamos abierto Esto Que tengo que volver A abrirlo Claro Era esto No No era esto Era esto Que era Carga completa Y era abierto Abierto Gracias Ahí vamos Y Seguíamos con Decoración A ver que había En decoración Of course Tenemos que volver A plano Y tenemos que volver A escribir Vale Y nos quedaba Por poner Este está Rine Que es Rine Este está guay Voy a ponerlo Por aquí Pero es que Esa mía O está un poco alto Espérate Espérate Porque Porque está alto Está alto Y está alto Ahí vamos Vale Una menos Oh mira Aquí con Mierdas de estas Vale Aquí con esto Vale Aquí con esto Esto por aquí También Vale Esta mola Mola Esta mola Por aquí Queda alta Mierda No Pues no la voy a poner No la voy a poner Porque no me sale de ahí Rat glamber Que no sé Que coño Es esto Vale Esto cabe aquí De casualidad Pues aquí Que queda Vale Tenemos unos Spooky toilets De aquí Creo Lo vamos a poner Ahí Así ¿Esto qué es? Ah Pero es que Esa atracción No sé si la tenemos Incluso dos veces repetida Menos mal Que se me ha ocurrido Grabar cuando Dije Grabar Bueno Guardar el juego Cuando os dije Porque no pasó Ni un puto minuto Y se me Bueno 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 O sea Menos mal Que se me encendió La bombilla Y lo he grabado De verdad Porque Hubiese perdido Todo esto Todo Vale Vamos a ver La salida Estábamos aún encima Con la salida O sea Venga ya En serio Y ya habíamos Abierto Esto Que tengo que volver A abrirlo Claro Era esto No No era esto Era esto Que era carga completa Y era Abierto Abierto Gracias Ahí vamos Y Seguíamos con Decoración A ver que había En decoración Of course Tenemos que volver A plano Y tenemos que volver A escribir Vale Y nos quedaba Por poner Este está Rine Pum Que es Rine Mira Este está guay Voy a ponerlo Por aquí Pero es que Esa mía Está un poco alto Espérate Espérate Porque Porque está alto Está alto Y está alto Ahí vamos Vale Una menos Oh mira Aquí con Mierdas de estas Vale Aquí con esto Vale Aquí con esto Esto por aquí También Vale Está mola Mola Está mola Por aquí Queda alta Mierda No Pues no la voy a poner No la voy a poner Porque no me sale de ahí Rat Glamber Que no sé Qué coño es esto Vale Esto cabe aquí De casualidad Pues aquí Que queda Vale Tenemos unos Spooky Toilets De aquí Creo Lo vamos a poner ahí Así Esto qué es Esa tracción No sé si la tenemos Incluso dos veces repetida Hoy no es el día Hoy no es el día Se me ha vuelto a petar Se me ha vuelto a cerrar Perdí la decoración Que había puesto Así que volví a poner Lo que me pareció Por aquí Y ya he unido el camino Porque así ya tenemos Un poco más de perspectiva De lo que nos queda Por cubrir Que básicamente Creo Creo Que voy a optar Por coger Montañas rusas Por este lado Y aquí Atracciones pequeñas No lo sé ¿Vale? No lo sé Pero Como la paciencia Se me está agotando Creo que vamos a dejar aquí El capítulo por hoy Entonces Voy a ir cubriéndolo Con Árboles Y con cosillas Y luces Y niebla Y demás Para que Pues Eso Y a ver Cómo me va respondiendo Y si eso Ya grabo Para el último capítulo Porque creo que ya O sea Un capítulo más Y ya tenemos Nuestro especial de Halloween Hecho Así que Lo dicho Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Así que Besitos